Hola chicos, estoy por aquí porque os quiero presentar una serie de vídeos que os voy a ir dejando en las sucesivas semanas ya os comenté que los Jueves de Crema los voy a dejar un poquito aparcados de momento y me apetecía presentaros algo nuevo entonces me he montado aquí en mi casa un estudio de vídeo, de grabación de vídeos he cogido la pizarra de mis hijos de cuando eran pequeños que ya no la usan mucho y os he dejado aquí escrito los pasos en los que consiste el sistema Skinlayer que el sistema Skinlayer es la forma de trabajar que tenemos en Derma4U es un sistema al que yo le puse el nombre y es un protocolo que creé hace 3 o 4 años que para que trabajáramos de forma unísona todos los doctores que trabajamos en Derma4U y todas las chicas, etc. creía importante que todo llevara los siguientes pasos todos los tratamientos de las distintas patologías que van a los siguientes pasos que es el tratamiento médico, el tratamiento de cabina, la cosmética y la nutrición los consejos nutricionales o la nutricosmética entonces os quiero explicar el sistema Skinlayer de cada una de las patologías dermatológicas dermatológicas estéticas que más tratamos en Derma4U o que más veo que suscitan interés que son obviamente, lo sabéis, el acné y sus cicatrices las manchas incluyendo el melasma y los léntigos la rosácea y la cuperosis esas son las patologías dermatológicas que tienen mucho tratamiento estético y que engloban una parte muy importante de la dermatología estética así que bueno, espero que disfrutéis de estos vídeos ya sabéis que yo disfruto un montón de prepararlos ya sé que tienen un tinte muy casero nunca mejor dicho porque están en mi casa pero bueno, estáis en mi casa y estáis invitados a verlos y espero que os gusten muchísimo